Bueno, ya desayunamos, Peter ya se fue, pero el día de hoy es un día que me recuerda cuando estuvimos en el proceso de la casa, que nos tocó escoger pisos, escoger esto, escoger lo otro. Bueno, Peter ya pidió el vanity porque él sabe la medida y todo eso, y ya pedimos el vanity, lo tenemos que ir a recoger, así que el día de hoy vamos a ir a Orlando. Y aprovechando que estamos en la zona, vamos a aprovechar para ir a Floor & Decor a lo mejor, o ahí mismo en Home Depot o en Lowe's, vamos a ver las cerámicas para el baño. Ya están trabajando en el baño y se están moviendo así demasiado rápido, entonces ya necesitaban el vanity y lo tenían disponible en Orlando. Creo que era Home Depot, ¿verdad? Creo que sí era Home Depot y no hay kia, no me acuerdo. Pero la cosa es que sí, tenemos que hacer eso, vamos a escoger el piso y vamos a buscar la cerámica para poner en los baños. Probablemente, no sé siquiera que se vean iguales, porque por lo menos aquí, no sé si ustedes sepan, pero por lo menos aquí nosotros le hicimos Subway, ¿verdad? Porque es lo que más se utiliza, solamente que nosotros utilizamos un tipo de, es el mismo en los dos baños, utilizamos un tipo de cerámica que es un poquito más como grande, más largo, uno de los chiquiticos y en el baño este lo hicimos Subway style así, normal, y en nuestro baño lo hicimos así, ¿verdad? Entonces pues me gustaría a lo mejor hacer algo diferente, pues vamos a ver qué pasa. Así que el día de hoy los va a llevar conmigo a eso, qué emoción, eso me emociona muchísimo, escoger todo eso. Y bueno, ustedes saben que yo soy, no es que sea simple, pero yo siento que cuando tú haces algo que, yo siento que uno siempre tiene que tratar de buscar cosas que combinen, ¿Sí me explico? O sea, cosas que, no que combinen, bueno sí, cosas que esté a la moda y que combine con cualquier cosa que una persona elija, que una persona quiera. A mí siempre me ha gustado eso, lo que sí es que yo creo que adentro voy a escoger otro color, que no sea blanco, pero estoy viendo así como un... No sé cómo explicarlo, tengo que verlo, porque tampoco sé cómo decirles, quiero poder verlo, y ahí les digo, pero... Bueno, luego lo verán, luego lo verán, pero sí, el día de hoy vamos a hacer eso chicos, espero la pasen bien el día de hoy. Ahorita lo que estoy haciendo es que voy a ordenar en Amazon las llaves de lavamanos, porque resulta que ya lo habíamos ordenado, pero este es el que viene de tres, ¿saben? Pero resulta que este vanity es de uno, entonces tengo que buscar uno, ahí, chévere. Y hay que ordenar tres, porque el vanity, porque el baño que se va a agrandar, que ya les mostré, va a tener dos vanities, zinc, y el baño del cuarto, que va a ser el principal ahora, va a tener uno solo, entonces necesito ordenar tres. Así que voy a ponerme a hacer eso, ustedes saben que eso me encanta, me emociona demasiado. Y otra cosa, lo bueno es que ya les subí video el día de hoy, ya lo edité, mejor dicho, porque ya no grabé, ayer no hice nada, no grabé, y me enfoqué en editar dos videos, y sé que pues no les subí video por como cuatro días, pero es que me estuve ocupando, pero obviamente ya vamos a empezar. Miren, me gusta mi cabello ahorita que está más largo, entonces saben que yo no soy de dejarme el cabello tan largo normalmente, no es que no me guste, sino que siempre me gusta más como el cabello más hasta aquí. Y entonces ahorita lo tengo largo, y ahorita que lo tengo largo, me gusta más como se ve con esto así, porque cuando estaba corto era como que tenía un honguito, ¿verdad? Aquí. No sé si me lo volvería a cortar así, o me lo voy a volver a cortar recto como normalmente lo tengo, porque lo único que me he dado cuenta que este, es que este siempre amanezco como así, ¿verdad? Con el pelo así, siempre. Y es porque como esta parte está tan cortica, entonces siempre amanezco así. Y yo me lo dejo, porque como yo no me hago nada en el cabello, yo no me seco mi cabello, yo no me plancho el cabello, yo no me hago nada en mi cabello, es por eso que siempre me ven que si los pelos aquí parados, y bueno, es porque también me están creciendo mis baby hair, entonces por eso. Ah, y aprovechando, no sé qué, ah, tengo que buscar la cosa esta a las 12. Quiero aprovechar también que vamos a estar allá, a lo mejor voy y rapito me saco la sangre, porque no tienes que hacer cita, a veces vas a hacer walking, si es que no da tiempo, si no, voy el lunes, me hago el examen de sangre, porque me dijeron, me dijo mi endocrinólogo, ya tengo cita con ella, si no me equivoco, para la semana de arriba, una semana y cuatro días, me dijo que me hiciera el examen de sangre o una semana o dos semanas antes de ir a verla, entonces tengo que hacérmelo también, pero vamos a ver cuando. Pero sin nada chicos, quería pasar a saludar, a desearles felicitas. De mil horas chicos, esperando, ustedes ya saben por quién, ¿por quién baby? Tú. Por él, señores. Aquí la cosa es diferente porque normalmente los hombres esperan por las mujeres, pero aquí yo siempre espero por él. Y yo ya me estaba quedando dormida, miren, son las 1 y media de la tarde, apenas vamos a ir a hacerle todas estas cosas y hoy es 12 de abril, es nuestro aniversario, nosotros ya lo celebramos, pero también vamos a ir hoy con Yami y mi suegro porque ellos también celebran el día de hoy porque mi suegro le propuso un 12 de abril y eso fue sin querer queriendo porque obviamente mi suegro obviamente no sabía, ¿saben? Entonces nada, vamos a ir a comer todos juntos, los cuatro. Y entonces bueno, vamos a ver si nos da tiempo de llegar a la hora. Vamos para Ikea, vamos a recoger, son dos vanities, baby. Dos vanities, sinks, y las partes. Ajá, dos vanities, no sé si se las puedo mostrar. Estamos no caminando a Ikea, estamos caminando a la zona de colegio. Sí, vas a ir. No tenemos tiempo de caminar a Ikea, vamos a caminar a la zona de colegio. Sí, no se los va a poder mostrar hasta que esté construido, porque no vamos a caminar. Bueno, sí, vamos a agarrar una pizza, porque la pizza ya está muerta y un helado. Pero de resto hoy vamos solamente a la zona de colegio. A la zona de colegio. Ajá, a la zona de colegio. Y ya, y después vamos para la zona de colegio. Un tipo a lo mejor de ahí. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Y bueno, él quiere pasar a la casa a buscar otro... Más herramientas y así en la casa de Orlando. Entonces eso es nuestro plan del día de hoy. ¡Wow! Se me hizo eterno esta manejada, chicos. Ah, mira, ahí había un PJ something. Y lo cerraron. Yo me acuerdo cuando yo vivía en esta zona, justamente aquí al cruzar vivía yo. Y no había tráfico. Y ahora, ¡oh my God! Tráfico... ¡Demasiado! ¡No para! Pero ya vamos a llegar al Millennium Mall, porque está adentro del Millennium Mall. Ya llegamos aquí a Ikea. No íbamos a caminar, pero ahora sí vamos a caminar porque queremos ver los gabinetes para la cocina. Porque aquí como tú lo puedes diseñar, entonces vamos a aprovechar de una vez. A ver. Miren lo que más le emociona a Peter. Cosas que tenga que ver con caraje. Miren. Y está cool. Esa me gusta, baby. ¡Oh, mira esto! Sí. Eso es lo que más le emociona, ya saben ustedes. Me gustan los gabinetes, ¿no? Sí. Mira el caucho, go, baby. Pero bueno, vamos a... Yo creo que nos va a tocar caminar. ¿Cómo llegamos a la cocina? Mira, esta es la cocina. Ay, sí, ese está bello, baby. No, pero hay toda la sección. Mira, qué lindo. Pero bueno, vamos a caminar porque aquí tienes que caminar por todos lados. Hasta llegar a tu destino. Y lo hacen a propósito. Para que compres. Mira qué lindo, ¿verdad? Mira ese mueble, qué belleza. Ok. Wow, chicos. Este mueble me encantaba. Y miren que tiene la misma falda que la mía, ¿ven? Pero el color es lo único. Imagínense que ahora Cora se la pasa en el mueble. El color que elegí está perfecto. Miren esta cocina, chicos. Qué belleza. Dios. Miren, así era como yo quería nuestro tile de nuestro baño. Pero Peter que no, que no sé qué. Y bueno, lo dejé ser. Entonces por eso lo pusimos sapo y estaba, pero así. Pero así era como yo lo quería. El de nuestro baño. Qué belleza. Esto está espectacular. Esta cocina. Lo que me encanta de aquí es esto. Que siempre tienen como ideas. Miren esto. Así todo negro. Con esto. Lo único que no me gusta de esto es porque, imagínense, no lo puedes mojar tanto. Y eso se pone feo. Pero está bellísimo. Esta cocina. Espectacular. Wow. Ya Peter está ahí hablando. Y yo ando aquí pues viendo. Miren, aquí están todos los gabinetes. Colores. Sabores. Miren, el que yo quería para nuestra cocina. La isla era como así, ese color. Pero al final nos pusieron algo un poquito más claro. Pero de todos modos ahora me encanta. Pero bueno. Estamos aquí viendo. Bueno, Peter está bien. Este es mi sueño, chicos. Tener una nevera así. Que parezca un gabinete. Miren esta belleza. Wow. Pronto, pronto. Miren qué belleza. Me encantaría demasiado poder cubrir en la nevera. Está espectacular. Bueno, ya Peter conversó. Entonces aquí tú escoges lo que tú quieras. ¿Blanco? Me gusta blanco. Así. Mira, aquí están los estilos que tiene. Ah, pero este viene así. No me gusta esto, baby. Es muy... Sí, este estilo viene así. Tienes que elegir diferentes. Por eso no me gusta así, baby. A Peter le gusta este. El color no me gusta porque se parece al de nuestro baño. Y bueno, tal vez sí me gustaría hacer algo diferente. Para que se vea diferente que nuestra casa, pero... No quiero flat, baby. Me gusta que sea como gabinete. Y recuerda, no vamos a vivir ahí. Y aún vas a tener tu caja, tu hardware. Bueno, ya nos vamos, chicos. Ya vimos. Pero mi esposo siempre me da dolor de cabeza en... Incluso con la casa. Él quiere pintar la casa del mismo color de la otra casa. Pero yo creo que eso no va a suceder. Pero bueno. Bueno, ya nos vamos aquí. Vamos a ir a recoger eso. Pero tenemos que comer pizza. Vamos a ir a comer la pizza y el cinnamon, que es riquísimo. Chicos, dice Peter que les diga que caminamos todo esto solamente para comprar esto por 59 centavos. Para quitar las cositas de la ropa que nos hacía falta. Bueno, chicos, vamos a ordenar aquí la pizza y el cinnamon. Ojalá ya esté fresco. Pero pizza de queso. Me gusta cuando lo sacan, recién sacan, pero bueno. Yo creo que no está tan fresco. Pero bueno. Vamos a probar. Cambiarnos ahora todo, chicos. Ahora es self-checkout. Aquí está, baby. No, para arriba. Ok, una pizza y un cinnamon. ¿Y tú no quieres nada, baby? Sí, voy a comer algunas de tus cosas. No, 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 no. Baby, ¿qué vamos a tener un horno? No vas a comer todo eso. No voy a comer un horno de cada cosa. Un horno de cada cosa. ¿Qué es eso? ¿Me quieres quitar mi comida, baby? Sí. Bueno, ya me lo dieron, pero no está fresco, chicos. Porque como no hay gente, bueno, está fresco. Pero bueno, vamos a comer. Si están comiendo, buen provecho. Ya salimos de acá, chicos. Vamos a ir a buscar la orden. Ok, sí, es un horno de gente. ¿Cuál es? Es que aquí la gente no respeta. La gente que ustedes ven que este está saliendo. O sea, normalmente uno tiene que esperar. Uno es la que tiene que, ¿verdad? Pero hay gente que cuando tú ya estás como que media... Medio rabo afuera, siguen caminando, ¿entendés? Pero bueno, vamos a buscar esta orden. Y chicos, qué decepción. Todavía me estoy comiendo el cinnamon. Es que yo me acuerdo cuando aquí estaba así, miren. Hasta las pelotas. Oh, sí, eso era. Y... Yo nunca lo he visto no fresco antes. Ya, ya. Siempre estaban sacando y sacando. Y antes tú lo podías agarrar. Pero me imagino que esto por... Por lo del virus y esta cosa, pues ahora te lo dan. Pero estaba... Nada bueno. Aquí está bien. Pero bueno, vamos a buscar nuestra orden. Y de aquí vamos para Florida. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos P y Q. Oh, tú vas aquí. Oh, te lo traen, baby. Ah, sí, es como... ¿Cómo se llama esto, baby? Online pickup? Ah, sí, online pickup. I guess. ¿Eso es así? Check in with your ready to pick up email or text. Ok. Ah, ok. Más fácil, baby. Entonces, vamos a poner la... I'm going to put the heat thing. The windshield thing. ¿Por qué, baby? It'll make it colder. Y te paras aquí. Y ellos te traen la orden. Llegamos a Floor and Decor, chicos. Vamos a ver aquí los pisos y la cerámica para el baño. Y el piso solamente para el baño, porque como el baño lo van a terminar, ya casi. Entonces, pues necesitamos para esa área, primero. Estamos yendo aquí para el baño. $1.44, ¿qué es? Puedes tomar una foto. Yo siempre había querido esto para nuestro baño, pero... Mi esposito aquí nunca le ha gustado estas cositas así. Probablemente $1.44. Yo quiero decir, para el baño no me preocupa eso. Y eso es lo que es... Porque yo quiero como algo así, pero no el color este. Pero quiero algo así. Miren el vanity aquí, chicos. Y el precio es ahí. Te viene con esto y te viene con la llave. ¿Tienes colores? Oh, como... ¿Por qué? ¿O qué? Porque aquí solamente te venden la parte de abajo y la parte de arriba separada. Miren, chicos. Este. Oh, Dios mío. Este me hubiese encantado demasiado, demasiado. Miren la cocina. Wow. Miren, así era como yo quería el de nuestro baño. Así. Y este es el que nosotros tenemos en la cocina. Estamos viendo, ella nos está mostrando. Pero creo que queremos el de allá al frente. Está súper lindo. Yo lo quiero grande. Ok, y luego para los grousos, ¿estás diciendo que las personas hacen...? Oye, están estos aquí, así. A mí me encantan estos que son así como... Para nuestro baño me hubiese gustado algo así, pero no lo quería como la cocina, ¿sabes? Miren, este está bello también. Este está bello también. Miren, este también me gusta. Se parece un poquito al de la foto. Pero no, yo creo que blanco es mejor. Y ahorita nos va a mostrar los pisos. Oh, sorry. Nuestro piso es de aquí. Ya ni me acuerdo cuál era el nombre, pero es de aquí. Nos dejaron llevarnos esto. Estamos viendo este. Acuérdense que aquí se ve diferente. Y bueno, también es para casa de renta, así que bueno, estamos buscando cosas que sean chévere para rentar. Y porque se acuerdan que el de nosotros aquí se ve súper grisoso, pero en la casa se ve espectacular. Entonces, bueno, no vamos a llevar este para verlo. Vamos a ver aquí el del baño otra vez. A ver y bueno, entonces hay que pensar y decidir porque pues les digo que necesitan eso, pero para ya señores. Pero a mí siempre me gustó esto para los baños. El precio está muy bueno. Sí. Y el precio está buenísimo. Recuerden que esto es para la casa de la renta. Y me gusta el color de eso. Sí. ¿Te gusta el color? Es que él quiere hacer todo gris y ya nada, se usa gris. Sí, tiene gris y tiene cafecito. Y este está brillante así, pero este es más caro. Sí, este es casi... Veis, los precios están ahí, mira. ¿Ven? Este está bonito. $1.19. ¿Qué es este? Vamos a ver este $1.19. Entonces nos van a dar este de tiempo también para llevarnos para el baño. Y bueno, como este va a ser ahora el trabajo de Peter, Entonces ahora él está haciendo como sub-cuentas con todas estas tiendas. Y le regalaron, miren esto, una franela, una gorra, baby. Así que está chévere. Sí, todos te tratan diferente cuando tienes un negocio, porque incluso en Home Depot, yo signo por el account de negocio y el empleo te ayuda a encontrar todo. Sí, sí. Aquí todo estaba bien. Y bueno, nos trajimos eso. Estamos aquí, chicos, porque Peter va a buscar algo. Ahí. Y miren qué cute los vecinos... No los vecinos, perdón. Miren qué cute lo que hicieron los... Es que no se puede ver porque mi cámara no tiene zoom. Pero miren, pusieron un carrito para los delivery. Y le ponen como candies y cositas así, creo. No puedo ver de lejos. Pero bueno, Peter va a ir rápido a buscar lo que él tiene que buscar. Y nos vamos. Vamos a ir a comer, ya saben, con Yami y mi suegro. Peter se trajo unos pantalones. Yo también cargo como en... Que yo voy a comprar todo eso. Sweatshirts y me cambio también rapidito y ya. Y creo que vamos justo aquí. Aquí en Home Depot. Pero ya estamos aquí cerca en el de Claremont. Vamos a esperar a que Yami y mi suegro lleguen al restaurante y después nosotros vamos para allá. Vamos a ver los pisos de aquí. Vamos a ver el que encontraste. Ah, yo vi uno. Estamos buscando ese que yo vi. Vamos a ver dónde está. No estaba nada mal el color. Estaba bonito. Oh, baby, pero I think it's like the cheap in the bottle. Yo creo que era ese. Está muy feo. No, no, no. No, no, no. Look at your phone. Oh, that might have been in Burt's Wood. What did the phone say? No, ese no es. Menos mal, chicos. Está bien feo. Estamos buscando. Los dice que aquí hay. Oh, there's more behind us. Oh, no, no. That's peel and stick. That's not it. Right here, baby. Noble Ford Oak. Oh, okay. Se parece igualito al que vemos allá. Es este. Is it this one? I want to see how thick it is. No, ese no es, baby. Oh, right here. Es este. Es este, baby. Is that it? Let me move this. Here, touchpad. Ah, mira esa. No, this is very thick compared. Is this one? I like this color better. Baby, this is very thick. Me gusta más este color. Baby, and look how thick this is compared to this. Peter bajó el sample. Sí, me gusta más ese. Bueno, este tira un poquito más amarillo. Este tira un poquito más oscuro. Look at this. Yeah. This is crazy. Look at the thickness. Yeah. Wow. And it's a little less red. Yeah. Yo creo que yo llevé uno de esos para la casa. Para nuestra casa. But is this waterproof? Because this is a... Sí, decía waterproof. Yeah, baby, mira. Waterproof. Grassproof. Y aquí están para los baños. Pero nos gusta más el de allá. El precio de allá está mejor. Even the foam is thicker. So it'll be quieter. Mmm. Claro, pero esto se ve mejor que eso. It's not about the looks, baby. It's about the thickness. Because if this is too thin, let's say you have a bend in the floor, the floor you could see it bending. Oh, sí, sí. Y es más largo, baby. I don't know if the sample is short. I was wondering that, too. I like that one, ese color. Ese es lo que yo busqué en línea. Vamos a comer aquí que se llama carrabas. Carrabas. Italian grill, dice. Carrabas. Carrabas no, es carrabas. Carrabas. Ah, miren, ahí está. Carrabas. Primera vez que vamos a comer. Yami dice que es buenísimo. Sí, está llenísimo. No hay parking. Para allá, baby, yo creo. Aquí, mira. Oh, aquí, mira. ¿Para aquí? Sí. Wow, está llenísimo. Ya llegó Yami y mi suegra. Están pidiendo una bebida antes que se acabe el happy hour. Y bueno, ya nos sentaron. Y vamos a ver ahorita el menú. Esto se ve delicioso. Pero vamos a ver. Y está llenísimo el lugar. Y ahora las ensaladas. Este es el que va a comer Peter. Sopita de lentejas. Sopita de lentejas de Yami. Y la ensalada de mi suegra. Miren, llegó la comida de Peter. Este es el mío. Este es lo que ordenó Yami. Y eso fue lo que ordenó mi suegra. Es el puerco. Así que se está comiendo un buen provecho. Miren el postre de Yami. Ella se va a comer esto ella sola. Pudín de pan. Pan. Pan de pudín. Miren quién se terminó comiendo todo el pudín. Chicos, no sé qué tanto se vea. Probablemente nada. Pero hay muchas estrellas. Aquí es muy raro que veas estrellas. Porque hay muchas luces en la ciudad. Pero aquí sí se ve. En Venezuela sí siempre lo ve. Porque no hay tantas luces. Pero bueno, ya llegamos a casa.